¿Cómo planear una investigación de User Research para Usuarios con Síndrome de Down? Esta plática le comentaba a Pedro que ya la he dado en dos ocasiones más porque es mi tema de tesis doctoral. Entonces, esta es la última vez que voy a hablar de ella porque ya hay que cambiar y seguir investigando sobre cosas nuevas. Pero no quise dejar de dar esta una última vez porque hubo personas que no pudieron conectarse a la que di en Tenerife. Bueno, pues como ya me presentaron, soy la directora regional de Uxpa para América Latina y estoy a sus órdenes para todo lo que se les ofrezca sobre cuestiones de UX. Más o menos tengo 20 años siendo consultora UX, además de ser profesora de la UEM. Y quiero comenzar mi plática hablando sobre qué es el Síndrome de Down. El Síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando hay una división anormal de células y se produce una copia adicional del cromosoma 21. Este material genético hace que haya características físicas diferentes en las personas con este síndrome. Primero que nada, no hay un solo síndrome, son varios. Entonces, hay tres principales. El primero es trisomía 21 y aproximadamente el 95% de los casos presentan este tipo. O sea, del 100% de la población de Síndrome de Down, el 95% son de trisomía 21. Hay otro pequeño porcentaje, 4%, de personas que tienen traslocación. Y, por último, el mosaichismo es el síndrome de Down más raro. Es muy poco frecuente y solo está el cromosoma 21 en alguna de las células, no en todas. Entonces, las personas que tienen mosaichismo prácticamente no tienen muchos de los problemas que tienen las otras personas con síndrome de Down. Entonces, va a haber varias características físicas que presenten. Voy a hablar de ellas y luego voy a hablar sobre el impacto que tienen al momento de hacer pruebas de User Research. Primero que nada, tienen un rostro aplanado, la cabeza es mucho más pequeña que lo habitual, tienen un cuello corto, una lengua muy protuberante, párparos inclinados hacia arriba, orejas pequeñas y a veces de forma inusual. Tienen muy poco tono muscular. Esto es importante, tienen las manos anchas y cortas con un solo pliegue en la palma, dedos y manos también cortos y manos y pies pequeños. Tienen muchísima flexibilidad. Tienen manchas blancas en el iris, se llaman manchas de brush field y baja estatura. Bueno, esas son las características físicas o algunas de las más importantes que afectan o pueden afectar las pruebas. Y por otro lado, hay discapacidades intelectuales. Hay un deterioro cognitivo de leve a moderado. Hay retrasos importantes en el lenguaje. Lo que un niño puede hablar o el vocabulario que tiene a los cinco años, a lo mejor una persona con síndrome de Down, lo adquiere hasta los diez. Entonces, el tiempo que le toma un niño tradicional, el aprender a leer y escribir a una persona con síndrome de Down, le va a tomar el doble o el triple. Y tienen problemas importantes de memoria de corto y largo plazo. Entonces, dadas estas discapacidades, hay que hablar un poco de cuáles son las implicaciones. Esto, ¿qué implica al momento de hacer las pruebas? Y, por ejemplo, la primera prueba, microcefalia. Esto para nosotros fue muy importante al momento de estar haciendo pruebas para realidad virtual y realidad aumentada. Porque aquí vemos un ejemplo en donde para estos lentes a Deere tuvieron que estar sujetando los lentes a la cabeza durante toda la prueba porque no había forma de ajustarlos. Entonces, son detalles que pueden ser importantes y hay que cuidar. Otro punto, dijimos que tenían dedos gordos y gruesos, pero tienen además lo que es la clinodactilia. Aquí hay dos ejemplos y no sé si alcancen a ver que tienen el dedo como se les llama cuello de cisne. Es un doblez diferente. Entonces, esto causaba problemas, por ejemplo, con gestos como arrastrar con dos dedos. El aparato no lo reconocía, el lip motion. Entonces, primero que nada, esa clinodactilia era importante. Además, en este caso, la muchacha no podía físicamente juntar los dos dedos. No le era posible. Por más que trataba, nunca lo pudo hacer. Entonces, las pruebas con ella no se pudieron realizar. Entonces, el primer tip que traigo el día de hoy para ustedes, estos son tips, una serie de recomendaciones que en mi experiencia hice. No las encuentro en ningún libro, pero el primer tip es cuidar mucho la selección de hardware. Hay que tener una o dos personas con que probar si funciona bien o mal o cuál es el hardware más adecuado, porque va a afectar muchísimo esto en especial. En segundo lugar, tienen manos anchas y cortas. Entonces, no voy a poner el video, no voy a poner el video, pero a la muchacha se le decía, arrastra el bloque de un lugar hasta dentro de la caja. Y lo que la muchacha hizo fue tomar el bloque con la parte dorsal de los dedos y de la mano y arrastrarlo así hasta la caja. O sea, nosotros esperábamos que lo tomara con una mano y lo moviera, pero ellos se van adaptando. Como tienen los dedos más cortos, tienden a ser torpes. No porque sean torpes en sí, sino porque las cosas están diseñadas para un tamaño de mano más larga y más delgada. Entonces, por eso tienden a tirar más cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se han ido adaptando y uno de los mecanismos que tienen es usar toda la mano para arrastrar el objeto. A ella le funcionaba así, el tomarlo de esta manera para que no se le pudiera caer. Entonces, el tip número dos, si estás midiendo gestos, como era mi caso, espera gestos inesperados. Entonces, hay que estar preparado a decir, ah, mira, yo esperaba que lo moviera de esta forma, pero no lo hizo. Entonces, ese es el tip número dos. Ahora, la tercera característica, dijimos, había retrasos en el lenguaje. Y retrasos en el lenguaje son varias cosas. Primero, tienen problemas para expresarse. Hemos visto que tienen la idea en la cabeza, pero no encuentran la palabra para expresarlo. De hecho, cuando hablaba con uno o dos de ellos, yo sentía que era similar a las personas con al Heisman. Que tratan de transmitir la idea, pero ya no encuentran la palabra. Algo importante es que entienden mucho más de lo que dicen. Algunos de ellos son muy callados, pero están entendiendo perfectamente todo. Entonces, hay que tener cuidado de todo lo que expresamos, cómo lo expresamos y demás. Porque, por ejemplo, escuchan las instrucciones y antes de que se les explique completamente, ya quieren hacerlo. Manejan mecanismos muy complicados de adaptación. Por ejemplo, aquí en esta fotografía, tengo a una de las personas que hizo pruebas. Y él fue el primer caso de síndrome de Down que yo conocí. Es el sobrino de un exalumno al que quiero mucho. Y él me dijo, a mí me gustaría que fueran más inclusivos las aplicaciones para personas con síndrome de Down. Porque yo tengo un sobrino con Down. Entonces, cuando llegó el momento de buscar un tema de tesis doctoral, a mí se me ocurrió precisamente eso. Medir cuáles eran los gestos más sencillos o más complicados de hacer para ayudar a estas personas, para hacer software más inclusivo. En ese momento, esta persona vivía en Saltillo. Fue hasta Monterrey para que yo interactuara con él. Entonces, mi alumno me hizo ese gran favor. Y recuerdo mucho que estábamos viendo cómo utilizaba Spotify, cómo buscaba canciones. Y lo hacía a una velocidad impresionante y te enseñaba cuáles eran sus canciones favoritas. Y en un momento de toda esta demostración, me dice mi alumno, si sabes que no sabe leer, yo no me había dado cuenta. O sea, tienen mecanismos muy avanzados. Entonces, ven las imágenes, recuerdan las imágenes, saben si esa porta del disco da esa canción o esta otra. Entonces, le preguntábamos, bueno, y cuando sale una nueva canción, ¿qué haces? Y básicamente, lo que explicó es que lo manejaba a prueba y error. Pero entonces, hay que tener eso en consideración porque ese retraso en el lenguaje implica que muchos de ellos no saben leer, pero no te das cuenta si no preguntas. Entonces, ¿qué cosas habría que hacer para mejorar toda esta parte del lenguaje? Primero, por ejemplo, evitar dobles negativos, evitar palabras complejas. Si hay dos formas de decir algo, bueno, usar la palabra más común. Entonces, quiere decir que yo voy a preferir la palabra perro a la palabra can, aunque ambas sean adecuadas. Voy a tratar de reducir lo más posible los textos. Entonces, en vez de decir no obstante el hecho de qué, voy a preferir sustituir toda esa palabra por aunque. Entonces, simplificar en todo lo que se pueda los textos. Usar frases muy cortas. Y usar una frase a la vez. O sea, hay que dar las instrucciones paso por paso. Tres, sería el manejar instrucciones breves y verbales. No podemos asumir que van a poder leer. Y aún cuando tengan la capacidad de leer, les da flojera, porque sí es una carga cognitiva importante para ellos. Entonces, es preferir dar las instrucciones verbales y esperen repetirlas varias veces, no solo una. Por otro lado, dijimos, otro de los problemas es que tenían problemas de memoria, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, eso tiene muchísimas implicaciones en cuanto a las pruebas. Primera cosa, si yo estoy probando, por ejemplo, el correo electrónico, yo vamos a pensar que estoy probando, si pueden usar, agendar una entrevista, algo en una agenda, yo tengo que dejar que ellos usen el correo electrónico al que están habituados. Normalmente, uno dice, voy a estandarizar, voy a usar una cuenta falsa, todos los participantes van a usar la misma, entonces yo voy a poder medir los tiempos y demás, porque está estandarizada la prueba. Bueno, ellos lo sienten como que están entrando o hackeando un correo que no es el suyo. Ellos esperan usar su propio correo, usar su propia computadora. Es mucho más complicado el ver de pronto otro teclado, al que no están acostumbrados. Entonces, eso implica que a lo mejor va a ser mucho más complicado hacer las pruebas, porque habría que ir a su casa, sobre todo si tienen desktop, y no pedir que vayan a un lugar determinado. Entonces, esa cosa de la computadora sí tiene muchos problemas, pero es lo recomendable. Hay que evitar que memoricen secuencias. Entonces, en vez de pedir varias cosas o en varias instrucciones, dijimos paso por paso, ir dando las instrucciones una a una, con instrucciones cortas, como decíamos, y es necesario demostrar las instrucciones. No es nada más dar la instrucción, sino que debemos modelarla. Ellos son muy visuales, entonces nos van a voltear a ver y hacer lo que nosotros estamos solicitando, por ejemplo, en cuanto a gestos. Hay que evitar, en general, solicitar passwords. Esta es una recomendación de Libby y Comin, en un paper que publicaron. Ellos no pueden memorizar passwords, les resulta muy complicado. Entonces, lo que hacen es, en su computadora personal, tienen ya los passwords registrados, entonces ellos nada más le dan enter y lo abren. Pero no pueden recordar cuáles son los passwords. Incluso, a veces, los que saben escribir, por ejemplo, había comportamientos, hicieron un estudio sobre cómo manejaban el correo electrónico y ellos recibían correos y los leían, pero no los contestaban. Solamente los leían y se informaban. Y aquellos que los contestaban, en muchas ocasiones contestaban secuencias de letras que no eran palabras lógicas. Entonces, hay que pensar que la parte de comunicación va a ser verbal. Entonces, decíamos, una de las cosas es modelar los gestos. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, dos ejemplos. Yo, los gestos que estudié fueron gestos touch. Entonces, en la imagen superior, está un participante haciendo una de las pruebas. Y en este caso, era el tap sencillo. Y el juego que usamos para medir qué tan fácil y rápido lo hacían, era con el que se llamaba Huac a Moul, en donde sale un, este, Moul, se me olvidó cómo se dice, pero un topo, perdón, sí. En donde sale un topo y hay que pegarle la cabeza con el dedo. Y ahí pueden ver la mano en donde se le está demostrando cómo debe de dar el tap. Entonces, la cuestión es que había que estar demostrando cada vez que salía el topo. En el ejemplo inferior, estamos haciendo pruebas con un Kinect. Ahí estamos en el centro integral Down. Ahí fuimos a hacerlas. Muchas gracias al DIF de Santa Catarina, al centro integral Down y a PISIE de la UDEM, que fueron los tres organismos que con mucho gusto compartieron a participantes que quisieron apoyar en el estudio. Y ahí pueden ver la mano de uno de los alumnos que estaba modelando el gesto en el momento en que hacían las pruebas. Entonces, el usuario, el participante, perdón, con síndrome de Down, no volteaba a ver las instrucciones en la televisión, sino que volteaba a ver al moderador y repetía el gesto. Entonces, como tip número cuatro, la recomendación es evitar todo tipo de memorización. Hay que, en vez de esto, estar dando instrucciones paso a paso, irlas modelando, y que la prueba fluya de forma más lenta, pero más constante. ¿Esto qué significa? Más o menos, yo medí, y de una prueba tradicional, multiplíquenlo por 2.5, y eso es lo que va a tardar una prueba con estos usuarios. Ahora, son personas muy visuales. Otras de las pruebas que hicimos, hicimos gestos, medimos gestos oculares con un eye tracker. Entonces, en este caso, empezamos con la primera foto en la esquina superior izquierda. Este, el juego era encuentra la mariposa y empezamos con mariposas muy evidentes. Entonces, veíamos que tan fácilmente las encontraban, pero el segundo caso, que es la figura central superior, ahí la mariposa se escondía entre las amapolas y la pueden ver en la esquina superior derecha. Ahí está la mariposa, pero veíamos cuánto tardaban en verla. En el tercer ejemplo, el superior derecho, la mariposa es azul. No sé si se ve a mi mouse, pero está en la rama más a la izquierda, ahí posada, y veíamos que tardaban en encontrarla. Entonces, si ustedes se fijan, íbamos escondiendo mariposas en los dibujos, en los colores, y veíamos si las buscaban o no. Pero tuvimos dos ejemplos en donde utilizamos distractores. Y en la imagen inferior izquierda, pusimos la mariposa, pero pusimos un gato. Y solamente un participante, que era mosaicismo, buscó a la mariposa. Todos los demás voltearon a ver el gato, se enfocaron en el gato, y ni siquiera trataron de ver la mariposa. Repetimos posteriormente el experimento, pusimos una araña, pusimos diferentes animales, y les dimos más tiempo para ver si se cansaban de ver al gato, y ya se ponían a buscar la mariposa, y no. Cuando hay un distractor, se olvidan de la tarea, aunque esté el moderador ahí, recordándoselos. Entonces, hay que tomar eso en cuenta al hacer las pruebas. Entonces, existe una investigación que es de Tomaso, y ellos dicen, son personas muy visuales. Entonces, hay que tratar de buscar la forma más simple de la figura que estemos buscando. Entonces, aquí hay un ejemplo de dos casas, pero en una casa hay una barda, hay palmeras, hay árboles, hay una banca, hay signos de tráfico, simbología de tráfico. Entonces, esa es una figura muy complicada. Hay que buscar la figura del lado derecho que es mucho más tradicional y simple para ayudarlos a hacer la tarea. Entonces, evitar figuras muy realistas, evitar muchos colores, entre menos colores, es mejor. Entonces, ese es otro punto importante. Entonces, el tip número cinco es evitar distractores de todo tipo. Suspan de atención es sumamente corto. Si dicen que nosotros tenemos un span de atención de nueve segundos, bueno, el de ellos es de menos de la mitad. Entonces, cualquier cosa los va a distraer. Entonces, hay que tener eso en cuenta al momento de diseñar herramientas. Por ejemplo, el tener al moderador que esté modelando y modelando y repitiendo las instrucciones, esa es una cosa porque si alguien entra al cuarto donde estamos haciendo las pruebas, si a alguien se le cae un lápiz, lo que sea va a ser un distractor que los va a hacer voltear y olvidarse de las instrucciones. La otra cuestión de los distractores es que hay que darles breaks periódicos, ¿sí? No se les puede pedir una tarea y otra y otra sino hay que estar haciendo breaks e incluso distrayéndolos nosotros mismos antes de retomar la tarea porque no van a poder completar una tarea uno tras otro tras otro. Entonces, esa es una recomendación importante, evitar todo tipo de distractores. Entonces, no pongan música, no pongan adornos, no pongan cualquier cosa que no esté contribuyendo para la prueba. Ahora, este punto que sigue es el manejo de casos hipotéticos. Este punto lo investigó originalmente, lo investigaron Lazar y Comin y ellos comentaban, ellos hicieron una prueba muy grande pero no entrevistaron a gente con síndrome de Down, entrevistaron a los papás de gente con síndrome de Down y les dieron un cuestionario muy grande y algo que decían es que ellos no podían imaginar casos supuestos. Entonces, ponen un caso muy especial en que estaban, como ya les dije, probando cómo usaban el correo electrónico y agendar eventos en un calendario. Y entonces les pidieron agendar una fiesta de cumpleaños el día de su cumpleaños, una fiesta de cumpleaños de una hora y uno de los participantes se negó rotundamente y dijo una hora es muy poco tiempo, no se me hace bien tener una fiesta de una hora, yo quiero más tiempo. Entonces le decían bueno, pero es un caso hipotético, no va a pasar nada, no, una hora no, una hora no, y no aceptó agendarlo hasta que negoció que fuera una fiesta de cinco horas. Hasta cuando aceptaron las personas que fuera una fiesta de cinco horas, entonces ya lo agendó. Entonces esa misma situación nos la encontramos, o sea, no se puede decir este, vamos por ejemplo agendar un concierto de Ricky Martin en tal fecha a las nueve de la noche porque nos van a decir yo ya estoy dormido a esa hora. Y tú les bueno, pero que fuera hipotético, ellos ya están dormidos, no lo van a hacer. Y si lográramos que lo hicieran, entonces crearíamos expectativas, o sea, el día del concierto ellos van a estar esperando ir. Entonces hay que tener mucho cuidado en asegurarnos que no haya ningún supuesto, imagínate que tú fueras un astronauta, no se puede, entonces hay que cuidar cómo se plantean las preguntas. Ya habíamos hablado de que usen su propia cuenta de correo, que usen su propio celular, que usen sus propias apps, cuidar mucho las tareas que se le solicitan y las expectativas que acarrean estas tareas y todo lo toman como cierto, entonces por eso para ellos es muy peligroso el uso de Facebook, porque por ejemplo nos platicaba una mamá, yo tengo prohibido que él use Facebook, porque originalmente solo tenía a sus amigos que también eran síndrome de Down, pero se unió una persona que no conocían y él la aceptó y platicó con esa persona y la mamá le decía pero es que tú no sabes quién es, puede ser una persona mala y decía no, porque aquí él dice que tiene 12 años, entonces tiene 12 años, entonces no podía entender que fuera alguien que no estuviera diciendo la verdad, entonces por eso en general los padres de familia cuidan mucho el acceso que tienen a redes sociales o a otras cosas de esto, entonces como tip número 6, cuidar el diseño de escenarios pero de forma excesiva, extrema, porque y no nada más cuidar el diseño de escenarios sino además probarlos porque pueden surgir cosas que no esperábamos en nuestras investigaciones por ejemplo tuvimos tres validaciones primero diseñábamos los escenarios y los revisaba una persona que tenía una hija con síndrome de Down entonces nos decía cuiden esto, 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 corrigimos ese escenario lo enviábamos ahora sí con dos personas expertas psicopedagogas en síndrome de Down que nos daban más recomendaciones y cambios y una vez que estaba ya planteada la tarea las instrucciones entonces lo probábamos con personas con síndrome de Down con dos que no eran parte de los participantes sino eran adicionales y entonces revisábamos que estuvieran entendiendo todo y que estuvieran bien las preguntas antes de hacer los experimentos entonces hay que cuidar todo esto otras consideraciones son el preferir gestos relacionados con el contexto si yo tengo que patear una pelota entonces que el gesto sea patear si yo voy a hacer una otra tarea buscar que los gestos sean relacionados ya habíamos hablado de usar la menor cantidad de colores posibles porque esto puede distraer mucho imágenes mucho muy simples pero evitar imágenes abstractas las imágenes abstractas no las entienden entonces las ilustraciones es lo más adecuado para ellos evitar ambigüedades a veces no nos damos cuenta pero algo se puede interpretar de dos formas entonces asegurarnos que queden mucho muy claras hay que evitar completamente palabras dentro de las imágenes otra de las cosas que tienen es que la mayoría de ellos tienen un problema grande de visión muchos tienen astigmatismo y miopía entonces por lo mismo el usar palabras dentro de las imágenes van a batallar para verlas para leerlas usar fondos blancos cuando sea posible en las pruebas que hicimos por ejemplo con el eye tracker antes de mostrarles el sigue la mariposa en busca la mariposa en flores y demás primero pusimos una mariposa con fondo blanco en diferentes lugares de la pantalla y la iban siguiendo y claro que esas fueron los que sacaron mejores tiempos encontraban inmediatamente la mariposa y este así como dijimos usar las palabras más tradicionales bueno usar la forma más tradicional de los objetos no querer verse este muy novedoso y poner una taza muy rebuscada si sino la forma tradicional entonces esas son otras consideraciones ahora no es suficiente solamente pensar en el diseño para usuarios típicos sino que el apoyar haciendo diseños más inclusivos para usuarios con síndrome de Down al mismo tiempo ayuda a otras poblaciones por ejemplo puede ayudar personas que son autistas dentro dentro de PISIE dentro de los participantes que estábamos nosotros este utilizando para evaluar estos gestos había personas con autismo entonces una vez que terminamos con síndrome de Down probamos con autistas y aunque eran características muy diferentes vimos que las pruebas funcionaban también para ellas el pensar en hacer tareas que sean sencillas para personas con síndrome de Down también funcionan para invidentes en muchos casos como se redacta la tarea y todo esto porque tienen similitudes en la mala vista entonces cosas importantes Parkinson por ejemplo las personas con síndrome de Down se les facilita mucho dar un tap pero se les dificulta mucho dar un doble tap lo hacen tan lento que la máquina lo reconoce como si fueran dos taps sencillos entonces esto mismo en una persona con Parkinson va a ser mucho más sencillo que ellos den un tap a pedirles que den un doble tap entonces muchas de las cosas que sugerimos para unos se aplican a otros también se aplica para tercera edad ¿sí? ¿por qué? porque si buscamos que las cosas sean grandes porque tienen una mala visión que sean instrucciones verbales bueno eso mismo apoya tercera edad y extranjeros por la simplificación de las palabras entonces muchas de las consideraciones al momento de estar haciendo diseño inclusivo hay que pensar en todas estas audiencias no solamente en el usuario típico y no solamente usar estudiantes que a lo mejor tecnológicamente son muy hábiles sino el considerar otras poblaciones esto es importante entonces el tip número siete sería haz diseño inclusivo piensa en todos los que pudieran usar el diseño yo antes de empezar con usuarios con síndrome de edad investigarlo yo me imaginaba que ellos tenían sus propias apps y luego la primera vez que conocí al sobrino de mi alumno me di cuenta que ellos usan las mismas apps que nosotros entonces en la medida que sean fáciles de usar van a ser inclusivas para ellos ahora otro punto que sugiero mucho es usar mecanismos alternos de investigación esto lo escuché en un webinar de Uxpa que estaba dando una antropóloga y ella decía a veces hay que buscar otras maneras de obtener la información que pueden ser novedosas y pueden funcionar mejor y una de ellas era precisamente el uso de Monopoly uno de los usuarios hablaba sobre que no quería compartir su información médica y estaba completamente reacia a darla decía yo bajo ninguna circunstancia la comparto porque es mía y esto se puede usar de mala manera por ejemplo es un usuario en Estados Unidos decía pueden subir el costo de la prima de seguro gastos médicos mayores así si conocen mis antecedentes médicos pueden tratarme diferente pueden discriminarme o sea como que tenía una serie de cosas que decía bajo ninguna circunstancia yo voy a compartir mi información médica a esta persona la pusieron a jugar Monopoly y dentro de este juego le decían acabas de ganar la oportunidad de que un chef famoso te diseñe los platillos de una semana entonces va a diseñar estos platillos en base a tu perfil con los ingredientes que te gustan bajo el porcentaje calórico este que tú necesites y con el nivel de facilidad de cocina que tú tengas si es fácil si eres buena para cocinar o si no entonces esto lo voy a usar como parte de los inputs para hacer el menú tú le compartirías tus datos médicos para que entonces si tienes diabetes o colesterol o algo lo use para diseñar ese menú y esa usuaria que se había negado por todos los medios a compartir sus datos médicos dijo ah sí como esto si me conviene entonces si si los compartiría con este chef entonces ahí es donde se dieron cuenta de mira o sea no es que no los comparta los comparto cuando me va a dar una utilidad entonces esos usar mecanismos alternos de investigación pueden ser muy útiles entonces el tip número ocho sería ser creativo y bueno esta fue parte de la investigación qué es lo que estuvimos haciendo esto es ya un poquito más para los científicos pero estuvimos comparando gestos fueron 53 gestos que se compararon 20 gestos touch para iphone tablet gestos tap doble tap deslizar zoom in zoom out gestos corporales 20 gestos para kinect gestos 3d en el aire para realidad virtual y aumentada realidad virtual con oculus realidad aumentada con lentes adir y lip motion eran ocho gestos para esto y gestos oculares con el eye tracker originalmente estábamos tratando de medir si las esquinas de las pantallas o el centro si había lugares donde era mejor colocar los objetos en realidad no hace eso diferencia lo que hace diferencia es lo que platicábamos de que si hay distractores o no entonces este pero si hay preferencia por la parte central si voy a poner algo en el centro de la pantalla entonces este es un ejemplo de unas tablas que hicimos para medir estos es para aquí hay para ocho gestos touch y comparamos éxito y tiempo para completar el gesto este y por ejemplo aquí comparamos si un gesto touch estaba relacionado con otro o eran interdependientes no los voy a aburrir con toda la matemática pero este los que quieran saber un poco más están los papers publicados y también lo estuvimos presentando en congresos pero esto es lo que sacamos y esto es lo que me gustaría compartir con ustedes por ejemplo esta es una tabla en donde vamos hablando de todos los gestos por ejemplo estos son los gestos touch con los dedos de una mano el tap el doble tap el toque detiene tenemos bueno el tap para que se usa para selección principalmente el toque detiene tanto para selección o traslación el rot bueno el rota para rotación el reduce o ensancha para escalación entonces vamos mostrando el gesto y tenemos esta parte que es como que el resumen de toda la investigación es que tan fácil es entonces cuatro estrellas es un gesto muy fácil de usar una estrella es un gesto difícil hay incluso gestos que tienen cero estrellas aquí se describe brevemente el problema por ejemplo solamente tiene problema cuando el objetivo es muy pequeño por lo que platicábamos de dedos cortos y gruesos y la recomendación es precisamente en este caso asegurarse que el tamaño tenga 10 milímetros o más de ancho por ejemplo aquí la recomendación del doble tap es no utilizarlo y preferir el tap entonces para cada gesto hay recomendaciones aquí está otro ejemplo de la misma tabla es una tabla que dura como ocho cuartillas aquí estamos viendo gestos corporales y el mismo caso y si se fijan aquí hay dos ejemplos de gestos que no tienen estrellas que se recomienda evitar el gesto entonces esta tabla la queremos compartir con todo mundo para que los desarrolladores de software la tomen en cuenta para hacer aplicaciones más inclusivas el primer paso es la estamos entregando a la WAI la Web Accessibility Initiative de la W3C porque estamos conscientes que la mayoría de los desarrollos se van a hacer en Estados Unidos entonces o empresas que tienen algo en Estados Unidos entonces si logramos que se publique como algo dentro de las leyes de accesibilidad de la WAI eso va a beneficiar a todos los países ¿sí? entonces en vez de hacerlo algo local hacerlo mundial si es posible pero claro que también estamos haciendo nuestros esfuerzos y esta plática de software guru es una de ellas para que aquí también se conozca y también se use entonces un resumen las sugerencias usar instrucciones verbales cortas no usar dobles negativos no solicitar que las personas se imaginen algo preferir gestos relacionados al contexto básicamente están las sugerencias que fui dando todas las más importantes hay que recordar que de ser posible cuando yo esté haciendo las pruebas hay dos cosas importantes ellos esperan feedback constante entonces cada vez que hagan algo hay que dar retroalimentación y decir muy bien te salió muy bien y aunque para ustedes parezca repetitivo hay que hacerlo para cada tarea entonces por ejemplo nosotros para el juego de los topos lo probamos muchas veces porque estábamos también midiendo lo que era ley de fits entonces teníamos al topo en diferentes tamaños entonces más o menos eran 20 veces que se le daba tap al topo antes de pasar a la siguiente tarea bueno para cada uno de los taps había que decirle muy bien vas muy bien sigue así entonces hay que dar mucha retroalimentación positiva si se frustran muy rápido ya no quieren hacer las pruebas entonces hay que cuidar eso dar break constantes y bueno en nuestro caso la Universidad Monterrey es una universidad muy preocupada por todo el humanismo la integridad y demás entonces nosotros tuvimos un comité de integridad que primero validó las pruebas que las pudiéramos hacer y tuvimos una persona todo el tiempo con todos los usuarios todas las pruebas nada más asegurándose el bienestar de los participantes entonces en nuestro caso el control era si uno no quiere participar se corta la prueba en ese momento o sea no se le forza entonces hay que cuidar todo eso porque además legalmente son personas en México que son no importa la edad que tengan son menores de edad para efectos prácticos entonces hay que involucrar cuestiones legales firmas de los padres o sea como que hay que cuidar mucho también este aspecto legal entonces pues muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta hola qué tal muchas gracias por la presentación Uriel puedes verificar que esté mi audio dando salida ok tenemos unas preguntas Marta entonces déjame comienzo con ellas primero nos bueno primero nos preguntan tus datos de contacto cómo pueden contactarte no sé si por ahí compartiste alguna forma sino para mencionar sí en la presentación no sé si lo están viendo están mi correo y mi twitter y mi linkedin ah es cierto sí ahí está sigamos en contacto marta silvia del río arroba may del río y marta punto del río arroba audem punto el perfecto nada más perdón marta marta sin h sí marta sin h porque si no van a llegar a otro lado nos preguntan qué qué tanta demanda hay para este tipo de software y aplicaciones puede digo y lo comento porque puede haber personas que digan a lo mejor es un segmento digo desarrolladores como que viéndolo puramente del punto de vista de negocio digan a lo mejor es un segmento muy pequeño digo no lo sé tú tienes mucho más información y sobre todo como oportunidad también para para decirle a la gente pues sí hay hay muchos usuarios que necesitan esto claro en realidad es un segmento pequeño pero lo que yo mencionaba es que hay que tratar de hacer diseño inclusivo no para un segmento sino para todos los segmentos entonces cosas que funcionan para usuarios con síndrome de Down funcionan algunas para personas de la tercera edad o Parkinson vaya a otras este problemas o discapacidades entonces si funciona para todos ustedes van a tener un mercado más grande yo escuchaba mucho nosotros invitamos todos los semestres a una persona que es ciega de nacimiento es invidente y va y muestra a los alumnos que toman la materia de diseño de interfaces cómo navegan los ciegos en internet cosas que requieren apps que a lo mejor uno nunca se había imaginado y decían yo tengo que hacer las mismas tareas que los demás o sea yo tengo que entrar al SAT a pagar mis impuestos este yo quiero entrar a Spotify escuchar música entonces esas apps deben de servir para mí o sea no estoy promoviendo que se hagan apps para síndrome de Down o para invidentes sino estoy promoviendo que todas las apps que hacemos sean más incluyentes esto significa que en el momento en que yo simplifico una funcionalidad esto va a beneficiar a muchos usuarios ¿sí? entonces esta persona invidente decía mi dinero vale igual que el de los demás entonces si yo te quiero comprar porque no me lo facilitas ¿sí? entonces esto mismo este esto que enseñé hoy con usuarios con síndrome de Down probablemente pocos de ustedes lleguen a verse en esta situación de decir necesito hacer pruebas con ellos pero los tips que di se pueden aplicar a otras poblaciones entonces ahí sería como que hacer la traducción nos pregunta Ramsés Moreno si es posible consultar tu tesis doctoral en algún lado claro está disponible este está publicada está en la Universidad de la Laguna pero si quiere escribirme le hago llegar el pdf ok hay una pregunta que no estoy seguro digo la verdad es conozco del tema pero tú dinos más nos preguntan ¿a qué edad es más frecuente que aparezca el síndrome de Down? es al momento de nacer como tiene o sea como está el cronosoma es desde que nacen o sea o lo tienes o no lo tienes es binario y antiguamente las personas con síndrome de Down morían relativamente jóvenes pero ahora esta población con todos los cuidados médicos todo lo que ha avanzado la ciencia ya está o sea antes se morían antes de los 30 a los 20 y tantos ¿sí? y ahorita llegan a los 50 60 o sea entonces cada vez o sea hay vez más esto ok otra pregunta es ¿qué perfiles profesionales recomiendas integrar en grupos de research para este tipo de proyectos? bueno obviamente en este caso tuvimos dos psicopedagogos validando pero realmente como que en cualquier user research hay que tener de todo por ejemplo alguien que conozca de etnografía ayuda mucho alguien que ayude a redactar las preguntas ayuda mucho este un psicólogo o sea todos estos perfiles van a enriquecer la prueba a que si solo son ingenieros por ejemplo no